Los negociantes estamos guapos, los negociantes, ah mira, están allá Párate, vete, vete puto, vete, vete puto, vete, vete hijo de tu puta madre Mira gordo, aquí, silencio, párate Párate puto Vete pinche marrano, desde hace tiempo tengo ganas de partirte la madre Ven, 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 ven maricón, ven, o le tienes miedo a tu padre Ven, aquí, que vea toda la gente Ven, 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 ven muesta Gracias, gracias. 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 Hola a mí. Desde hace mucho tiempo he tenido ganas de decirte que te quiero mucho. Gracias.